Erika Pérez obligó a su novio a tatuarse su nombre en el cuello y luego otros tres hombres hispanos lo asesinaron a balazos. Este es el reporte de la División de Homicidios del Departamento de la Policía de Arlington. Pérez, de 28 años, ya fue detenida por los agentes como presunta irresponsable en el secuestro y ataque de su novio, Yonis Al-Hasinyani, de 22 años, y que fue encontrado muerto de un balazo a la vena de un camino rural en el área metropolitana de Dallas, en Texas, el jueves 4 de febrero del 2021.